Bueno, tu siguiente pelea será contra Volkanovski, que es el actual campeón del mundo. Tiene un récord de 26 victorias. Vamos a ver la foto del tipo. Este es el muchacho. No me gustaría discutir con él. Si me dice que la tierra es plana, le digo que sí. Que desde el mar se ve el barranco perfectamente. ¿Qué sientes tú cuando oyes ahora el nombre de Alexander Volkanovski? Pues la verdad que no siento nada de especial. Siempre en mi mente supe que este momento llegaría en mi vida de tener la oportunidad de pelear por el campeonato del mundo. Siempre me daba igual a quién me iba a enfrentar, si a Volkanovski o a quien fuera. ¿Cómo te va a dar igual a quién te enfrentas? Es que realmente... No te entiendo. Para muchísima gente, él es el mejor del mundo. Y yo creo y confío al 100% que el mejor del mundo soy yo. ¡Eso! Pero no te pasa que ves a un tipo como Volkanovski que se ve que es más duro que una piedra y dices, guau, cuidado con este. ¿No tienes ese pensamiento? A ver, no tengo. Tengo el pensamiento de que le respeto muchísimo, por eso involucro muchísimas horas en el trabajo. Por eso me presento ahí con muchísima profesionalidad y de esa forma le muestro mi respeto con todo el sacrificio que involucro para llegar a ese día al 100%. ¿Y hay fecha para el combate? Faltan un par de cosas por cuadrar, pero el 20 de enero parece que va a ser. En Canadá. ¿20 de enero en Canadá? Exactamente. Vale. Te lo apuntas, ¿no? ¿Cuánto hay de aquí a allí? En avión. No importa porque me lo has prometido que ibas a venir, así que no te va a dejar más.